a cambiar de tema, querido público, y qué les parece si ahora nos vamos, ándale, si bien dicen que el miedo no anda en burro, si bien dicen que el miedo no anda en burro, vámonos con estos chicos de Yaritza y su esencia, que yo me arrepiento tanto de haber perdido, que les tuvieran consideración, y que les tuvieran ahí como misericordia, que les tuvieran un poquito de lástima, que los espectáculos, ya no vuelvo a meter la mano con el huevo por ellos, porque llegaron a Monterrey, ayer vimos el video, cómo se portaron de pelados groseros y más un tipo de seguridad que de la fregada, y aparte tenían show, bueno mañana tenían show en Guadalajara, en un recinto por allá, pero pues qué creen, que cancelaron, pues que cancelaron porque no vendieron, el recinto era para 3 mil personas, y vendieron menos de 100 boletos, imagínate, a ver, miren, que den gracias a Dios que ahora en el Zócalo, que vienen al Zócalo capitalino, la próxima semana va a estar por ahí este grupo fronteras, y no, no creo que se hubiera llenado, porque ahora que en Monterrey tampoco, les fue también por ahí, me contaron que estuvieron regalando boletos para que se llenara el concierto, y hablando de este concierto, ahí, miren, lo que pudieron haber hecho llegando al aeropuerto de haberse montado buena onda, talitos, así, ah no, 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 este, de lo más mamones, y su equipo de seguridad más, ayer en el concierto se pusieron a pedir perdón con Magdalena, ya que yo esos perdones ya sé que son lo más hipócrita del mundo, y lo único que quieren de estos muchachos es seguir sacando nuestro dinero, esa es la verdad, buenos de ustedes, porque yo no me compré un poco lo que para ir a ver, vamos a ver qué pasó. Niñas, como veía, niñas chiquitas o más grandes también, es por la razón de que estoy haciendo todo esto y no me rendí, por eso, hoy vine aquí de frente a pedirles perdón, y la neta, nunca fue, nunca fue, nunca fue nuestra intención, ofender a nadie, a nadie, a afectar el respeto a nadie, la neta, es un orgullo ser mexicano, la neta, pa' los papeles, son mexicanos, venemos de las raíces mexicanas también, y la sangre mexicana siempre la vamos a representar, sí o no, bueno, pues para esta noche, quiero que cántenme de esta noche conmigo, porque esta noche vamos a celebrar esta noche. Tañaritza y su esencia, que pues de mucho disculpan, sorry, no salían, miren chicos, yo les voy a decir una cosa, estos muchachos andan desorbitados, es una realidad, no han entendido para nada, obviamente están asustados de que ya no vayan a tener éxito, por eso hicieron todo el rollo de pedir perdón, de ir con Pepe Garza, a llorar, a pedir que los perdonen, claro, porque no es que tengan, no es que estén realmente arrepentidos, es que tienen miedo, allá no están generando dinero, del pueblo mexicano, esa es la verdad con Yaritza y su esencia, a ellos les vale gorro si nos lastiman, si estamos bien, no, a ellos les valemos gorro, a ellos lo que les importa es el dinero que les caigan de parte de nosotros, así que tengan mucho cuidado, no consuman este tipo de grupos que en el primer escalón andan súper mareados, o sea, eso no está padre, y no se lo merecen a ustedes como público, ustedes son tan fieles, ustedes son tan bondadosos, tan compartidos, tan tan lindos, como para que los anden tratando, sí, eso es la verdad, y yo creo que el lugar también se lo tienen que dar a ustedes, dice por acá, Rocio Castillo, Cholitza y su indecencia, Andy Power 78, pues escucha que no tuvieron gente, yo no pagaría para ir un concierto de ellos, no es mi tipo de música, y menos con esas arrogancias, dice Jovira Villegas, como con hueva, arremedalo, micha, a ver cómo te sale, ay no, ni me sale cómo sale, hablas de mujer, este, luego dice por acá, Erika Uribe, el micho me fascina el más cabrón, qué hermoso, ay, gracias hermosa, te mando muchos besos, dice Chabelita, sus disculpas no son sinceras, yo también lo creo, Irma Pérez Sánchez, ja, 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 ya que les queda, si se quieren llevar el dinero y la fama que, que trae venir a México, se vieron obligados a pedir perdón, exactamente, Guadalupe Ponce Velasco pone, fuera, mira María Rodríguez, para que vean, no seas negativo, micho, por favor, ya deja a sus niños en paz, deja de fomentar el lunes, no, discúlpame, discúlpame María Rodríguez, pero es evidente que eres una persona que, ¿cómo lo puedo explicar? Que eres una persona que no piensas en tu pueblo, no piensas en tu gente, si viste cómo se comportaron, no estoy hablando por hablar, hermosa, es que en verdad, ayer hicieron un zafarrancho, eran cuatro medios nada más, los que fueron a recibirlos al aeropuerto de Monterrey, hicieron un escandalazo y fueron de los más groseros y prepotentes, no, en verdad, no, no, no es que genere, yo hasta, acuérdate que hace unos programas, yo estaba pidiéndole al público que les tuvieran tantita compasión, que los perdonaran, pero no, no, ya no vuelvo a pedir por ellos, están muy cañones. Fútbol MX y algo más, tú eres el de luz, micho, muchas gracias, hermosos, FanFan Ruiz, aquí andamos viéndote, micho, un ojo le chismecito y el otro la bendición, gateando, eres el mejor, no, no, tú sigue viendo al chamaco, es más importante el chamaco, no hagas coraje, es hermoso, no, díganlo, no, no, cero, 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 nada más con una respuesta a mi querida, este hermosa que nos escribió. Voy.